No hay problema en el barrio No hay problema en mi discusión El malo de aquí soy yo Porque tengo corazón Échate pa allá Que tú no estás en nada Camina, camina, camina loco Pero que échate pa allá Porque tú no estás en nada Échate pa allá Que tú no estás en nada Que no te guille de Watusi Que yo me guillo Yo me guillo de Superman Échate pa allá Que tú no estás en nada Con tanta labia y con tanto puesto Pero que tú Pero que tú no estás en nada Échate pa allá Que tú no estás en nada Como tú no estás en nada ¿Ves? No. Pero que tú no estás en nada Eswejalo En la gran parte Échate para allá, que tú no estás en nada Que te lo hacen ya de bonitillo y de bonitillo Pero que tú no tienes nada Échate para allá, que tú no estás en nada Te pusiste bravo en la 110 y te dieron, y te dieron bofeta Échate para allá, que tú no estás en nada Pero que tú, que tú no estás en nada Que mira negro, pero que tú no estás en nada Échate para allá, que tú no estás en nada Que tú no estás en nada Si no sabes bailar Que tú no estás en nada Si no sabes bailar Que tú no estás en nada Si no sabes bailar Que tú no estás en nada Si no sabes bailar Que tú no estás en nada Si no sabes bailar Échate para allá, que tú no estás en nada Camina, 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 chencho Pero que tú, pero que tú no estás en nada Échate para allá, que tú no estás en nada Con tantos plantes y con tantos cuentos Y con tu chalina, con tu chalina colora Échate para allá, que tú no estás en nada Pero camina, 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 Lola Camina Lolo Pero que échate para allá Échate para allá Que tú no estás en nada Gracias por ver el video.